Amigos y amigas, buenas tardes. Como siempre lo he dicho, esta campaña va bien y de buenas. Seguimos sumando simpatías y hoy les quiero presentar a un amigo del Estado de México, el diputado Oscar Vergara, un referente importante del Partido del Trabajo, que hoy día se está sumando a esta campaña. Y bueno, se los quiero presentar, que los saluden y de antemano agradecerle ese apoyo que viene a brindar de manera decidida al proyecto que viene a cambiar el Estado de México, el proyecto del PRD y de Juan C. Pedro. Gracias amigo Juan. No tengo más que decir, agradecerle a Dios primero por esta oportunidad y esta decisión que me compete tomar, no solo yo, somos un grupo fuerte del Partido del Trabajo donde nos sumamos a la simpatía, a la unión que manifiesta Juan C. Pedro. Y que estoy seguro que... ¿Es así? Y los que se fueron a otro lado, así. De verdad, respetuosamente le digo a la militancia petista, a los militantes o simpatizantes de otros partidos, que Juan C. Pedro representa el verdadero proyecto que necesita el Estado de México. Gracias mi querido Oscar. Y bueno, como lo hemos venido diciendo, esta campaña es la única que viene en un ascenso sólido, permanente, porque Juan C. Pedro sí puede y este 4 de junio sal a votar por el proyecto que te trae seguridad, oportunidades de empleo, oportunidades de educación, de salud, es decir, vamos a cambiar el Estado para bien. Juan C. Pedro sí puede. Sí puede.